Bienvenido a IBC. Esperamos ayudarle a poder vivir un estilo de vida activo y saludable. Nuestro equipo se compromete a brindarle una atención personalizada de vanguardia. El IBC está acreditado tanto por el Colegio Americano de Radiología, así como por el Comité de Acreditación Internacional. Nuestros médicos están certificados por la Junta y capacitados por becas de radiología vascular e intervencionista. Nuestros radiólogos intervencionistas están a la vanguardia de los últimos avances clínicos y utilizan nuevas tecnologías de imágenes guiadas para el tratamiento de muchas afecciones médicas, que alguna vez requirieron cirugía abierta. La experiencia de nuestros doctores incluye el manejo de enfermedades arteriales y venosas, lo que incluye várices, coágulos sanguíneos y otros trastornos vasculares. También trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros enfermeros practicantes de mucha experiencia, enfermeras, asistentes médicos, ecografistas especializados, asistentes médicos y personal de oficina. El IVC se compromete a ayudarle en cada paso de su cuidado médico. Queremos que esté lo más informado posible de su condición. Aunque hay muchas causas de dolor pélvico y menstruaciones pesadas, tumores peninos llamados fibromas uterinos son una de las causas más comunes. Esperamos que este video le brinde importante información adicional para ayudarle a comprender fibromas uterinos y opciones de tratamientos. Los fibromas uterinos son tumores peninos que se originan en el tejido muscular uterino. El estrógeno y el progesterona son lo que regulan el crecimiento de fibromas. Es raro verlos antes de la pubertad. El crecimiento de fibromas aumenta en prevalencia durante los años productivos y a menudo disminuyen de tamaño después de la menopausia. Los fibromas uterinos pueden alterar el periodo menstrual de una mujer y puede causar una gran cantidad de síntomas pélvicos. Fibromas serán encontrados en un 80% de las mujeres en los Estados Unidos para cuando cumplan 50 años. Los fibromas son benignos y no se propagan a otras regiones del cuerpo. La mayoría de los fibromas no causan síntomas y el riesgo que sean fibromas uterinos malignos es muy bajo. Síntomas. Los síntomas y las opciones de tratamiento dependen del tamaño, número y ubicación de los tumores. El síntoma más común es el sangrado menstrual excesivo. A menudo los fibromas causan una gran cantidad de síntomas que incluyen presión pélvica, sensación de hinchazón, urgencia y frecuencia urinaria, dolor lumbar y estreñimiento. Diagnóstico. Es importante diferenciar entre otras causas posibles de crecimiento uterino y sangrado normal. Un diagnóstico correcto determinará el tratamiento adecuado para usted. Otras causas de crecimiento uterino y sangramiento menstrual anormal incluyen adenomiosis, pólipos endometriales, malignidad uterina. Debido a que la mayoría de las mujeres no muestran todos los síntomas potenciales, el diagnóstico es generalmente confirmado mediante el uso de imágenes de pelvis, ultrasonido transvaginal o resonancia magnética. Ultrasonido usa ondas sonoras para obtener una imagen de su útero para confirmar el diagnóstico. El técnico pone el dispositivo de ultrasonido transductor sobre su abdomen o, en algunos casos, dentro del canal vaginal para obtener imágenes de su útero. Resonancia magnética o MRI es una prueba no invasiva que utiliza un imán poderoso para ver el tamaño y ubicación de los fibromas, excluyendo otros tipos de tumores, ayudando a determinar opciones de tratamiento apropiadas. Opciones de tratamiento En el IVC nos especializamos en embolización de fibromas uterinos, EFU, que tiene por objeto el suministro de sangre anormal hacia fibroma, haciendo que éste se reduzca. EFU evita la necesidad de cirugía, logrando preservar su útero, controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida. Aproximadamente nueve de cada diez mujeres que se someten a una embolización de fibromas uterinos experimentarán una mejoría significativa de sus síntomas. Pacientes pueden generalmente reanudar la mayoría de sus actividades diarias dentro de uno a dos días después del procedimiento. Histerectomía o extirpación quirúrgica del útero proporciona una cura definitiva para mujeres con fibromas sintomáticos que no desean preservar su fertilidad. Histerectomía se puede realizar a través de una incisión abdominal o utilizando un acceso menos invasivo con la asistencia laparoscópica. La recuperación varía entre tres a seis semanas dependiendo del procedimiento. Miomectomía es un procedimiento quirúrgico preferido para las mujeres con fibromas subocosos que desean preservar su útero o fertilidad. Este procedimiento consiste en extirpar quirúrgicamente fibromas del útero mientras se deja el útero intacto. La recuperación de este procedimiento es ligeramente menos que una histerectomía. Terapia hormonal se puede usar para aliviar temporalmente el sangrimiento menstrual abundante y dolor. Estos tratamientos pueden también reducir fibromas, pero no pueden hacer que desaparezcan por completo. Las hormonas generalmente solo se usan por un tiempo limitado debido al riesgo de efectos secundarios. Fibromas pueden volver a crecer una vez que la terapia hormonal sea suspendida. Embolización de fibromas uterinos. Se realiza bajo guía de imagen con sedación intravenosa consciente. Un radiólogo intervencionista guiará un cátedro muy delgado, aproximadamente del tamaño de una hebra de espagueti, en las arterias específicas que suministran sangre a fibromas. Una vez que el cátedro está en posición adecuada, el médico libera pequeñas partículas a las arterias objeto, lo que provoca que el fibroma se reduzca. Cuando se completa la embolización, se retira el cátedro y presión local es administrada, o se utiliza un dispositivo de cierre vascular para prevenir el sangrado en el sitio del acceso arterial. Para minimizar las molestias, los pacientes reciben medicamentos antes, durante y después del procedimiento, para reducir la inflamación y ayudar a aliviar el dolor relacionado con el procedimiento. Pacientes pueden retornar a sus actividades diarias, normalmente dentro de 24 horas posteriores a la embolización. Seguido a la EFU, algunas mujeres pueden experimentar molestias relacionadas con el síndrome de post-embolización, que incluye dolor pérvico, calambres, náuncias, fiebre baja, fatiga e incomodidad. Estos síntomas generalmente se resuelven con un tratamiento conservador, dentro de dos a siete días. Dependiendo de la ubicación y el tamaño de fibroma tratado, algunas mujeres también pueden experimentar un poco de flujo vaginal durante una a dos semanas después del procedimiento. Esto ocurre porque el tejido de fibroma está muriendo y puede desprenderse en la cavidad endometrial. Riesgos asociados al tratamiento Igual que con cualquier otro procedimiento médico, y a pesar de nuestros esfuerzos por mantenerle a salvo, hay riesgos potenciales conocidos asociados a la embolización de fibromas uterinos. Aunque es poco común, estos riesgos incluyen infección, menopausia precoz y síntomas persistentes. Sangramiento puede ocurrir ocasionalmente en el sitio de acceso a la ingle. Este riesgo se minimiza utilizando un dispositivo de cierre vascular que sella el pequeño orificio creado en el sitio de acceso a la ingle. Infección El riesgo se minimiza mediante el uso de técnicas estériles estrictas. Será instruido a mantener el sitio de acceso vascular limpio y seco durante varios días después de su procedimiento para prevenir infecciones y cicatrices. Puede que reciba una receta de antibióticos en casos selectivos para reducir el riesgo de infección futura. Díganos si se ha sometido a una cirugía de válvula cardíaca, reemplazo de articulación, o si tiene otras afecciones que le requiera un tratamiento previo de antibióticos. Menopausia precoz Debido a que el flujo sanguíneo a los ovarios es alterado durante el procedimiento, existe un riesgo pequeño de inducir una menopausia precoz, especialmente en mujeres mayores de 45 años. Síntomas persistentes A pesar de someterse a un procedimiento técnicamente exitoso, síntomas pueden persistir, volver a aparecer o incluso a empeorar. Sin embargo, para la mayoría de los pacientes, los beneficios de EFU superan los riesgos potenciales. Por favor, háganos saber si tiene alguna otra pregunta sobre los riesgos potenciales de la embolización. Conclusión Fibromas uterinos sintomáticos pueden afectar su estilo de vida y resultar en una significativa discapacidad. Con la ayuda de nuestro equipo de especialistas vasculares, especialistas intervencionistas, tratamientos de vanguardia y herramientas de diagnóstico, puede generalmente lograr un alivio importante de síntomas. Si bien no podemos cambiar muchos de los factores que le predisponen a desarrollar fibromas uterinos, haremos todo lo posible para ayudar a controlar su condición. Tendrá tiempo para poder consultar en mayor detalle antes de cualquier procedimiento que realicemos. Si tienen preguntas, inquietudes o experimenta complicaciones después de un procedimiento, queremos que nos digan lo antes posible. Nuestros proveedores están disponibles 24 horas diarias y pueden contactarnos después de horario de atención, marcando nuestro número de oficina, 801-379-6700. Si desea obtener información específica sobre el proceso de su tratamiento, visítenos al iVein.com o pregunte a alguno de nuestros proveedores. Esperamos que este video le ayude a comprender mejor los fibromas uterinos, los riesgos y beneficios asociados al tratamiento. Si tienen preguntas, inquietudes en cualquier momento, consulte a nuestros proveedores o miembros de personal de nuestra oficina. Esperamos poder trabajar con usted en el futuro.